Nuevo y último compromiso de la semana para la reina Leticia, que tras viajar este lunes a Los Ángeles para inaugurar la nueva sede del Instituto Cervantes, ha reaparecido para asistir a la reunión anual del Patronato de la FAD Juventud, fundación de la que ostenta su presidencia de honor. Un acto en el que ha lucido su versión más invernal, con un look en gris y negro que es pura inspiración para los días más fríos del año. Un vestido midi de punto en color gris, con un favorecedor drapeado en efecto envolvente en el escote y abertura lateral en la falda, que ha combinado con maxi cinturón de piel marcando cintura y un abrigo clásico en color negro sobre los hombros. Como complementos ha recuperado sus botas de mosquetero de ante negro y tacón fino del diseñador Steve Madden y un original bolso que estrenó a finales de 2021 y no le habíamos vuelto a ver hasta hoy. Un modelo negro de piel tipo trapecio confeccionado en ubriqué y de la firma vasca Mauska, perfecto para cualquier ocasión.